Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos... Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes... La locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unirnos a nuestra gran familia. Hoy les ofrecemos James Buchanan Bucketverse, el soldado del invierno. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy tendremos como invitada en colaboración para el desarrollo de este especial del canal a Scarlett Winter del canal FD Freakmania y su canal de Twitch, Conspiración Marvel, que nos abre esta biografía especial dedicada a Bucky Burns, el soldado de invierno, el cual es uno de los personajes CDK del Capitán América Steve Rogers, cuya aparición se remonta a la edad dorada de los cómics, y más recientemente visto como el personaje del universo cinematográfico de Marvel, tanto en la primera película hasta la actual serie de Falcon a The Winter Soldier, y es un beneplácito que nuestra invitada comience con esta apertura del vídeo, el cual trata a uno de los personajes que está recibiendo gran importancia para la fase 4 de Marvel Studios, junto al personaje de Falcon, al cual más adelante haremos la biografía una vez terminada esta. Sin más, comencemos y démosle la palabra a nuestra querida Scarlett Winter. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial y muchas gracias Black Hawk por la invitación. Les cuento que soy Scarlett Winter de FD Freakmania en YouTube y en Twitch me pueden encontrar como Conspiración Subguión Marvel. Los espero por ahí chicos y espero que este especial les agrade. Como verán, el personaje de Bucky Burns es quizás uno de los primeros compañeros de superhéroes que se le han otorgado jamás. Claro está, si tenemos en cuenta que el otro fue Robin conjunto con Batman. Pues bien, Bucky Burns ahora en la actualidad lo conocemos como el Soldado del Invierno. Es un personaje que fue creado por la entonces conocida editorial Timely Comics, la actual Marvel Comics. En las páginas del cómic Capitán América Comics Vol. 1, el mes de diciembre de 1940, las leyendas del editorial Jack Kirby y Joy Simon apareciendo como el primer compañero que tuvo el Capitán América Steve Rogers, el cual entablaría una legendaria amistad durante todo el servicio que prestaron como soldados en la Segunda Guerra Mundial. Justamente después que Steve se había sometido al proyecto al profesor Abraham Erskine, el profesor del proyecto Renacimiento, quien otorgaría los poderes sobrehumanos característicos del Capitán. Juntos, Steve como Bucky se verían en diferentes aventuras de guerra, combatiendo a los nazis como Capitán América y su compañero Bucky en sus dichas identidades que les caracterizaban. Vida temprana Bucky nacería en el año de 1925 y en 1935 perdería trágicamente a sus dos padres en su vida temprana. Su madre, Winifred Burns, había muerto cuando él era apenas un niño, mientras que su padre George había muerto en un accidente mientras cursaba el entrenamiento básico en el campamento Leheim. Burns fue separado de su hermana Rebecca, quien fue enviada a un internado mientras persuadía a los funcionarios para que lo dejasen permanecer en el campamento Leheim como pupilo del Estado, debido a que él compartía el amor de su padre por las fuerzas armadas. Finalmente se volvió como la mascota del campo. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Burns estableció un esfuerzo rentable en proporcionarles a los soldados varios suministros no requeridos a cada regimento donde era enviado en 1940. Viajaría a Inglaterra. Allí pronto comenzó a recibir asignaciones selectas como operativo militar especial, habiendo recibido entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo con los comandos británicos bajo la tutela de William Edsard y el coronel Rex Applegate. Después de ese entrenamiento con los instructores de combate en este regimiento militar, Bucky conocería allí y se haría amigo de Steve Rogers, quien recientemente se había convertido en el operativo del gobierno de los Estados Unidos bajo el alia del Capitán América. Luego de haber sido sometido al suelo del supersoldado, fue asignado para acompañar a Rogers, pero inicialmente desconocía la verdadera naturaleza de su trabajo. Una noche, Burns entraría al campamento de Rogers justo cuando estaba cambiándose a su identidad secreta. Burns juraría guardar el secreto, y este le permitió unirse al Capitán América para primera misión contra Rexkull, liberando a muchos prisioneros nazis. Durante varios meses después, Burns se sometió a un programa de entrenamiento intensivo bajo la tutela del Capitán América. Cuando terminó, Bucky recibió su propia identidad disfrazada. Allí se convertiría oficialmente como Bucky, y fue designado como un contraejemplo de las juventudes hitlerianas. Aunque pudo trabajar con su mentor en la mayoría de misiones, Jane fue entrenado para llevar a cabo misiones en las que los funcionarios del gobierno no querían que el Capitán América se involucrara abiertamente. Gracias Scarlett por brindarnos esa primera parte. Como Bucky Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, tras el cruento bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, el Capitán América y Bucky abandonarían sus identidades militares durante la mayor parte de la guerra para dedicar todos sus esfuerzos para servir como luchadores por la libertad como héroes enmascarados. Pronto encontrarían aliados como los buen Amor, el Sun Mariner y la Antorcha Humana original, y su joven socio mutante, conocido como Toru, en un equipo al que Winston Churchill apodaría como los Invasores o The Invaders. Bucky sirvió junto al Capitán América en el equipo de los Invaders, de manera competente y fiel, dejando brevemente al equipo temporalmente en el año de 1942 para organizar y le dar a su propio equipo de soldados adolescentes, los denominamos Kid Commandos. Una vez, para rescatar a los invasores de Ratskull, Bucky reunió a un equipo de superhumanos disfrazados que operaban al interior del frente enemigo, un grupo que permanecería unido hasta el final de la guerra y que se conocería como la Legión de la Libertad. Posteriormente también trabajaría con otro grupo de adolescentes, los Young Allies. A finales de 1945, hacia el final de la guerra, el Capitán América, como Bucky, estando en Londres, Inglaterra, estando tras las pistas del malvado científico nazi, conocido como el varón Heinrich Simo, allí descubrirían que Semo estaba robando un avión experimental no tripulado construido por los aliados. En la batalla que siguió contra el poderoso robot humanoide construido por Semo, también el Capitán América, conocido como Bucky, quedaron inconscientes y fueron atados al avión no tripulado para que pudiesen ser entregados en bandeja de plata a Hitler en Berlín. Incapaz de soportar la vista de sus trajes patrióticos, Semo los vistió con el traje del ejército de los Estados Unidos, consiguiendo escapar justo antes de que Semo activara el avión. Los dos héroes campeones vieron como el avión no tripulado comenzaba a moverse. Rápidamente, el Capitán América y Bucky tomaron la motocicleta e intentaron alcanzar al varón. Justo antes de que volara fuera de su alcance, los dos saltaron hacia el avión. Bucky saltó primero y logró sujetarse del ala del avión. El Capitán América trató de alcanzar, pero falló al alcanzar al mismo y le gritó a su compañero que se soltara en caso de que el avión tuviese una trampa explosiva. Bucky no pudo cumplir las órdenes de su compañero porque la manga del uniforme se había enganchado cerca de la cabina del avión. El avión explotaría en ese mismo instante, aparentemente matando a Bucky en el instante en ese proceso. Sin embargo, posteriormente el Capitán caería cerca del Canal de la Mancha para que posteriormente terminase más adelante en su famosa misión que lo llevaría a su estado de animación suspendida en el Ártico. Pero los restos de Bucky nunca se recuperarían, lo que fortaleció en su momento la creencia que éste murió en acción. Continúa Scarlett. Asesino profesional En noviembre de 1963 se convertiría en el segundo pistolero que le dispararía contra el entonces jefe de estado de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Para 1966 fue asignado a atrapar a dos científicos nazis, Peter y Mila Hicks, creadores de la fórmula de la alquimia, pero recordaría brevemente su propia identidad durante una pelea contra Drain, un agente de Hydra que también había comprometido en su recuperación. Con la ayuda del agente de S.H.I.E.L.R.A.N. Sin embargo, después de una misión de 1973, en donde Burns no informó a tiempo, fue rastreado hasta un albergue de la ciudad de Nueva York, donde casualmente también dormía su ex compañero de la Segunda Guerra Mundial, el conocido príncipe Atlante Namor. Como ambos hombres tenían agnesia, ninguno reconoció al otro. En 1983 fue asignado para acompañar a Vasily Karpov, un veterano y anciano general que había servido en la Segunda Guerra Mundial como guardaespaldas. Mantuvo el cargo hasta la muerte del general cinco años después de 1988. Burns había demostrado inestabilidad mental en alguna de sus misiones posteriores y fue puesto en éxtasis, ocasionalmente en una de las instalaciones del almacenamiento de Karpov que había sido heredada por su protegido, el general Alexander Luckin. Gracias Scarlett por darnos esa información. De la reunión hasta la muerte del Capitán América, pasarían varios años hasta que finalmente llegaría al reencuentro más esperado desde su aparente desaparición o muerte. Para apoderarse del nuevo cubo cósmico de Red Skull en general, Luckin reactivaría a Bales para asesinar a Red Skull, aunque ninguno de ellos se dio cuenta de que Red Skull había transferido simultáneamente su conciencia al cuerpo de Luckin después de asesinar al aventuro conocido como Lómada y acusarlo de asesinato por parte del mismísimo Red Skull. Bales lograría detonar la bomba incendiaria en Philadelphia que se cobró muchas víctimas. Sus muertes ayudaron a alimentar el cubo cósmico, pero Luckin, que se había perturbado por el defecto del cubo, se lo entregaría a Bales para que lo guardara en una boveda nuclear en Virginia Occidental. Durante las investigaciones que Nick Fury y S.H.I.E.L.D. llevaban a cabo, el Capitán América descubrió que la verdadera identidad del asesino, o sea, el mejor conocido como el Soldado del Inverno y que estaba al servicio de Luckin, era nada más y nada menos que su antiguo compañero Bucky Burns, que bien ahora había sobrevivido a dicha muerte en la Segunda Guerra Mundial y al quien ahora era conocido como el Soldado del Invierno, a quien enfrentaría en la bóveda. Los dos se involucrarían en combate cuerpo a cuerpo hasta que Rogers tomó la posesión del cubo y usó sus poderes para intentar restaurar los recuerdos perdidos de Bucky Burns. Abrumado por el remordimiento, Bucky destruyó el cubo cósmico para teletransportarse y se fue a la clandestinidad en buscar Luckin y Ratskull, pero aún no sabía que eran la misma persona, solo que Ratskull ahora se ocupaba del cuerpo de Luckin. Después de una confrontación que tuvo contra el mutante conocido como Wolverine, en Serbia, a quien años antes de conocida como Logan durante la Segunda Guerra Mundial, Bucky logró rastrear a Luckin hasta Inglaterra, donde Ratskull liberó a un robot durmiente, rescatado de la excavación de Eisendorf. Burns abandonaría sus intenciones iniciales de buscar y eliminar al Luckin para ayudar a Rogers a destruir el robot. Esta fue la primera vez en más de medio siglo que habían vuelto a trabajar juntos, pero luego huiría sin poder enfrentarse a su mentor, debido a todos los esfuerzos juntos, pero luego huiría sin poder enfrentarse a su mentor como tal, debido a estos años por lo que había sufrido. Revelaría por entonces que era un operativo encubierto que trabajaba para Nick Fury, quien había pasado a la clandestinidad después de haber dejado Sheet. Burns se encontraría con los nuevos jóvenes Vengadores, o sea, el equipo reciente formado, conocidos por la formación de Patriot, el nieto de Isaiah Bradley, la nueva ojo de halcón, Kate Bishop, y el otro joven, John Avenger, conocido como el Nuevo Visión. En una de sus asignaciones, él buscó cómo aprender cómo sus aventuras y las del Capitán América habían inspirado a los héroes contemporáneos para ver en esta ocasión un nuevo comienzo del propio personaje. También buscaría reconciliarse con su ex compañero de equipo de los Invaders, Namor. Asimismo, ayudaría a Wolverine a incapacitar a su hijo Deacon y ayudó y consoló a un cínico patriota, el original, el Ian Brande, por su terrible pasado. Tras el asesinato del Capitán América, Burns decidió matar a los dos hombres que consideraban responsables, Red Skull y el entonces director de Sheet, Tony Stark. Adquirió entonces el Skull Destructivo del Capitán América después de derrotar a Viuda Negra, su antigua ex amante y estudiante. En combate cuerpo a cuerpo, cuando le asignaron el traslado a otro lugar, luego Burns rastraría a Lockheed y finalmente, Bucky enfrentaría solo a Lockheed para escribir que su presa no era una pista, sino el propio Red Skull poseído en el cuerpo de Lotsky. Finalmente, siendo capturado por las fuerzas de Skull, se resistió al lavado cerebral por parte del Dr. Faustus y fue rescatado por Falcon con la ayuda de Sharon Carter, que pretendía estar todavía bajo el control de Faustus. Luego, Burns posteriormente sería puesto bajo custodia de S.H.I.E.L.D., pero escaparía para enfrentarse Stark. Deshabilitó las habilidades de su armadura y luchó contra el ataque y se detuvo el combate apenas debido a que Stark le contó que el Capitán en una de sus últimas peticiones a su antiguo mentor, Stark le prometió que éste rescataría a Burns de su locura y caía hacia la violencia y que lograría que Burns lograse llevar la identidad del Capitán América o que éste se le otorgara a un digno sucesor. Stark sintió que la mejor manera de honrar las peticiones de ambos amigos era que Burns se convirtiera en el nuevo Capitán América. The Burns de esta forma aceptaría este nuevo rol para que su mente se limpiara de cualquier implante mental restante y que no respondiese a nadie, ni siquiera a Stark o a S.H.I.E.L.D. Winter Soldier, el nuevo Capitán América. Ahora residiendo en la misma residencia que solía vivir, Steve Rogers en las instalaciones de escudo, o sea, de S.H.I.E.L.D., se equipó con una versión alternativa del traje del Capitán construido por el propio Tony Stark y llevado a sí mismo a su escudo indestructible junto a otro tipo de armas. Burns reaccionaría rápidamente contra los esfuerzos de Red Skull y sus cómplices para sembrar el pánico. Aunque eficaz en la batalla, todavía tenía que ganarse el apoyo y el respeto por parte del gobierno de Estados Unidos o del público en general. Varios civiles y aventuristas disfrazados también es aprobable en el subestadio actual, especialmente Clint Barton. A pesar de la tensión negativa que recibió Burns, continúa luchando contra el terrorismo como el nuevo Capitán América y a menudo fue ayudado por Falcon a pesar de su inicial desaprobación inicial. Juntos lucharían contra una célula de A.I.M. encabezada por Armin Sola, que también nos había quedado callado por mucho tiempo, respondería a la intromisión de Burns enviando al gran director, es decir, el conocido William Bursight, el otro supersoldado que también llamaría el alias de Steve Rogers cuando fue el que fue lavado, cuando le hicieron un lavado cerebral porque cuya mente se había visto moldada por el propio Dr. Faustus para hacerle creer que era el verdadero Steve Rogers cuando fue realmente en el pasado un suplente del Capitán América original. James apenas sobreviviría al enfrentamiento por lo que Falcon le obligó a retirarse. Los dos investigaron el siguiente destino de las acciones del gran director después de que se escaparía de la captura del Red Skull y se volvería mentalmente inestable. Durante la mayor parte se escondió huyendo de la detección parte de A.I.M. y del mismo Red Skull. James finalmente fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos en el público como el era más grande después de frustrar un intento de asesinato de varios candidatos republicanos y demócratas que estaban a punto de presentarse en una serie de debates políticos orquestados por la hija de Red Skull, conocida como C.I.M. En ese momento también reflexionó acerca de su antigua relación con la vida negra, uno de los pocos amigos que le quedaban aún y que le fue constantemente fiel. No pasó mucho tiempo antes de que se involucrara en conflictos importantes como fue el caso de la invasión de los Skulls alienígenas en la saga de Invasión Secreta junto con muchos otros superhéroes de Nueva York queriendo seguir manteniendo el legado de su predecesor James invitó a Clint Barton y a los nuevos Vengadores a su base de operaciones y Hogarth ofreciéndola como una nueva base de operaciones y así con su propia lealtad a su causa. Al final de la batalla se involucró con los Vengadores, los nuevos Vengadores y una nueva alineación de los nuevos invasores. Junto a ellos se uniría Toro, el ex invasor original que fue revivido por James y el cubo cósmico lograría satisfacer su deseo de tener a su amigo con vida una vez más. Aunque ya reformado, todavía tenía algunos funcionarios al tanto de sus acciones, tanto por parte de Estados Unidos como de otras naciones extranjeras enemigas, que no habían olvidado su pasado como soldado de invierno. Pronto tuvo que enfrentarse a su pasado cuando resurgió uno de los crímenes cometidos como soldado de invierno, como cuando había intentado matar al científico chino que conocieron a Shang-Chi en 1968, después de que los invasores ya lo habían salvado de los japoneses en 1942. El villano en este arco, llamado No-Face, quería usar a la antorcha humana original para usar el ADN de este como virus para que se propagase por todo el mundo. Pero Bucky y Namor derrotaron a No-Face e impidieron llevar a cabo su proyecto. La antorcha humana original fue encerrada honorablemente. Capitán América Renacimiento Bucky se enteró por parte de Sharon Carter que en realidad no había matado al Capitán América original tal como se le había dado a entender originalmente en dicha historia, así como se lo explicó el Dr. Sola a Osborn. Rogers estaba atrapado en una disposición fija de espacio-tiempo, pero desde que Sharon arruinó la máquina que se suponía lo traería de regreso, Steve estaba reviviendo su propio pasado. Bucky y Black Widow intentarían robar un dispositivo de la ahora organización conocida como Hammer, pero estos serían capturados. Osborn enviaría a Natasha de regreso ante Sharon con un ultimátum o se entregaría ya que Osborn la había implicado como el segundo asesino de Rogers o él mataría a Bucky. Luego, Bucky sería enviado a custodiante de los Thunderbolts, quienes le dieron el ultimátum de que se incorporara a su grupo una vez que trajeran a la vida a Rogers. Sin embargo, Bucky fue liberado en secreto por Ant-Man y luego rescatado por Falcon. Después de un periodo de reflexión, Bucky decidió renunciar a la identidad como Capitán América a favor del revivido Steve Rogers. Sin embargo, antes de renunciar al manto del Capitán América, Bucky y la Viuda Negra optaron por luchar y lanzar el escudo por última vez. Casualmente, Rogers estaba vestido y listo para luchar contra el crimen esa noche hasta que fue testigo de la partida de Bucky y la Viuda Negra. Rogers decidió seguir al dúo dinámico y al hacerlo se dio cuenta de que Bucky era un buen sucesor como Capitán América. Se produciría una rápida batalla cuando Bucky y Viuda Negra se encontraron con el Mr. Hyde y su secuaz. Después de que los dos héroes prescindieran del secuaz de Mr. Hyde, intentó escapar hasta que Rogers se unió a la batalla y lo derrotó. Poco tiempo después, Rogers le entregó de manera oficial y respetuosamente el manto del Capitán América a Bucky y le dio su bendición. El asedio y la era heroica. Cuando Osborn atacó a Asgard, los héroes lucharon contra su intento por establecer un poder absoluto. Por primera vez, dos Capitanes Américas participaban en la batalla. James y Steve contribuyeron a derrotar a las fuerzas de Osborn al final de la guerra. La ley de registro de superhumanos fue abolida y Steve Rogers designó a James Burns como miembro de los Nuevos Vengadores, cuya primera misión los llevó al futuro luchando contra el Tron. Las dos Américas. James Buchanan Burns también se enfrentó nuevamente al gran director, que se había convertido en los líderes de los Watch Dogs, ya que no podía soportar cómo Estados Unidos había empeorado. Infiltrado en sus tropas, Bucky fue reconocido y secuestrado para hacerse pasar por Bucky en el video que habría mostrado la explosión de la presa Hoover, pero Falcon lograría primero evitar la masacre de un tren cargado con explosivos. Posteriormente, Bucky derrotaría al gran director, cuyo cuerpo no fue encontrado en el río, donde supuestamente cayó. Gracias Scarlett. El juicio y la gula. El varón Helmut Zemo acusaría a Bucky por no ser digno de portar el escudo del capitán. A pesar de la rivalidad, Zemo mostraba cierto respeto al legado de Rogers como contrincante y logró el objetivo al desacreditarlo como el nuevo Capitán América a la vista del público al revelar que su pasado era el del soldado del invierno. Gracias a las revelaciones secretas hechas por Cynthia Smith, Bucky se mostraría evadecido para salvar a sus amigos de la hija Red Skull, por lo que fue condenado por las autoridades. A pesar de sus crímenes, ya habían sido conmutados anteriormente. Un embajador ruso exigió la extradición de James a Rusia, donde había sido declarado culpable de un doble homicidio contra uno de sus conciudadanos. En la Gulag, Bucky se vería obligado a luchar contra villanos encarcelados allí. A la mayoría de ellos lo querían muerto, pero a pesar de todo recibió la ayuda de algunos de estos sujetos, como fue el caso de Nico Constantin, un antiguo sujeto con el que formó parte del proyecto Wolf Spider. Cuando el coronel Rostov recuperó los códigos Zipper, revelaría este militar que el plan era parte de una trampa y Bucky decidió escapar durante su tercera batalla a pesar de la vista del público. Allí conseguiría escapar y éste sería rescatado por Black Widow, consciente de la estrategia de sus antiguos camaradas rusos. De hecho, los mencionados ciudadanos, asesinados en 1982, de hecho, habían sido agentes de la KGB que trabajaron para el rostro. El arco de Fury's Surf Cuando Scuddy dirigió su ataque contra Washington DC, Bucky estaba allí para oponerse a las maquinaciones de la villana. Sin embargo, su poder se demostró resultó ser demasiado grande, por lo que pudo ser derrotado en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que se desmayase, Bucky le dijo a Black Widow que advirtiera a la gente sobre la sociedad serpiente. Burns sería llevado de urgencia ante Nick Fury, quien le dio la fórmula infinita que le salvaría permitiéndole que se salvase éste mismo, después de que estuvo casi cerca de la muerte. Bucky posteriormente decidía permanecer bajo las sombras y volvería a tomar la identidad como soldado de invierno. A partir de allí, todo aquello relacionado con Bucky, su traje de Capitán América, aparte de lo que lo identificase, fue enterrado en el cementerio de Darlington para simular que éste había fallecido ante el público. De regreso como Winter Soldier, habiendo fingido su muerte ante el público y en busca de la redención personal, James pasaría a la clandestinidad junto con Black Widow y decidió brindar protección a los agentes durmientes Zephyr de la Guerra Fría que aún eran mantenidos bajo custodia. Mataría a dos de los tres supersoldados de Madame Lucía Bombardas, una a la calle de Víctor von Dunn de Latveria, a los que el coronel Rostov vendió a los agentes mencionados anteriormente y que había utilizado para intentar destruir al Dr. Dunn a manera de traición. El tercer agente supersoldado, Leo Novokov, había sido despertado de la hibernación 12 años antes. Al considerarse el soldado del invierno como traidor a su tierra natal, en primer lugar le enviarían un mensaje al cual se le ordenaba matar al segundo Bucky. Luego secuestraría a Black Widow porque quería detener a James por asuntos personales. Bucky, a pesar de esto y con la intención de salvar a su amante, aceptó la misión que Leo había preparado y atacaría a Daredevil. Luego en el cementerio de Arlington derrotaría al soldado contrincante. Sin embargo, lograría su venganza. Todos los recuerdos de Natasha serían recuperados por la heroína, excepto los que concernía su pasado con Bucky. Más tarde, James confrontaría a Tesla Tarasova, la hija de Linus Tarasova, víctima del soldado del invierno en 1983. Tesla habría matado al padre de Hammer, el líder de una isla donde los huérfanos crecían como armas vivientes que se solían usar como super soldados que se ofrecían a servicios de la venta de cualquier criminal que usara los servicios profesionales. Y como ella parecía querer venderse para cambiar su pasado gracias a los rayos cósmicos que inventó su padre, con la llegada a la base espacial, la chica se enfrentaría a James, a quien este le explicó de cómo él había mejorado al aceptar su difícil pasado. La base sería atacada por S.H.I.E.L.D., por lo que James y Tesla sobrevivirían y la chica finalmente escaparía. Finalmente, Winter Soldier reaparecería como miembro de una nueva encarnación conocida como The All-New Invaders, los nuevos invasores, luchando contra el Kree Tanalt y liberando a Toro, ahora un inhumano, de parte del supervillano conocido como Kurt Tagmar, lo que le permitió la posibilidad de investigar sobre los ataques marcianos alienígenas durante la historia y su vínculo con Killraven. Mientras tanto, Bucky vigilaría a Natasha y actuaría como su ángel de la guarda personal en múltiples ocasiones. Saga del pecado original Durante el arco del pecado original, Nick Fury lograría detener a los héroes y regresar a la ciudadela de los vigilantes, donde el Dr. Midas estaba tratando de adquirir más poder del que tenía cuando atacó la ciudadela. Fury lucharía contra los llamados Midless Ones de Midas, durante la cual la orbe le había quitado uno de los ojos de uno de los vigilantes, siendo casi derrotado, hasta que el soldado del invierno y los otros héroes elegidos por Fury que apenas lo alcanzaron, por lo que también lograrían obtener la confesión de que él era quien había matado a Watu, el vigilante. Después de la aparente muerte de Nick Fury causada por una explosión que mató al Dr. Midas, el soldado del invierno tomó su lugar como el hombre en el muro. Gracias Scarlet. Un Bucky de una línea temporal que dura reclutaría a Daisy Johnson para una misión espacial que consiguió en este caso Bucky como el nombre del muro. Después de matar al rey de la nación, Zyro, y robar la bestia sagrada, Reznor, James comenzaría a investigar sobre el Illum, una droga empatógena que llevaría este ante Loki. Bucky alcanzaría a Loki en Asgardia, a pesar de que una versión de Bucky mucho más vieja proveniente de una línea temporal futura le había lastimado disparándole una bala de Illum. Loki finalmente le revelaría que el Illum provenía del planeta Med-Z-Bowl gobernado por la princesa Bantolin, una nueva amenaza espacial según Nick Fury. Mientras tanto, el viejo Bucky de esta línea futura explicaría en secreto a Daisy sobre su intento por salvar el futuro de James tal como ya lo había previsto que había ocurrido con su pasado en otras realidades alternativas. James y Daisy llegarían al planeta Med-Z-Bowl donde fueron residuos pacíficamente por los Pau-Ri. James se enamoraría de Bento y cuando de repente un hombre que vestía el atuendo y máscara de Crash Bones se introdujo en el Palacio Real y apuñalaría a Daisy y luego trataría de matar a la pareja destruyendo en lugar de con una bomba. El villano en cuestión era un Nick Fury Jr. Un Nick Joseph Fury Jr. unió procedente de una realidad temporal alternativa del cual procedería el viejo Bucky y pretendía explicar qué significaba el odio de usted hacia el soldado del invierno. Un aliado de su viejo padre cuya ausencia en la infancia le dejó una huella en su vida. Dado que le explicó cómo este tuvo acceso para destruir la M-R-Z-Bowl, Bucky intervendía y le ordenaría a Ventolin que lograra mantener el planeta ya que quería controlar el comercio del Illum. A cambio de eso dejó que detuvieran a Crash Bones a cambio de enviar a Daisy el planeta de Gommonventer B siendo parte de un truco lo que le dio el villano la posibilidad de enfrentarse a los dos soldados del invierno tanto el del pasado como el del presente que estaba presente tanto del presente como de la línea temporal alterna. Daisy en ese momento ya había herido a Crash Bones que estaba escapando por un agujero de gusano blanco el viejo Bucky lo persiguió con una nave y terminó estrellando su nave espacial llevándolo de regreso a su universo original donde se encontraría con un crossbow muerto pudiendo reencontrarse con un Ventolin en el renacido planeta Zyro. Ya en la continuidad del universo de Tierra 16 un atontado Loki fue encarcelado por Ventolin y la chica finalmente podría compartir su amor con Bucky en el recinto donde se encontraba la máquina de polaridades de Paradajas es decir el viejo Bucky antes de que atravesara en ese lugar mientras que los dos sentían se sentían conscientes de la fuerza de los sentimientos que tenían el uno por el otro y así desaparecían atravesando un portal hacia su universo. El arco de la prisión de Pisan Hill el soldado invierno que conocemos desde el universo 616 pronto se involucraría en una búsqueda que involucraba la manipulación de unos fragmentos del cubo cósmico el cual llamó la iniciativa COVID siendo parte de una operación Black Ops de SHIELD o sea operaciones encubiertas como habían atacado varios puestos de SHIELD en su búsqueda de pistas Steve seguiría a las pistas de Bucky Bucky se reuniría con Rogers y le informaría acerca de la asistencia del proyecto y escaparían antes de que los agentes de SHIELD pudiesen capturarle Bucky más tarde se infiltraría en Pisan Hill una prisión de super villanos en donde su núcleo estaba el cubo cósmico consciente conocida como COVID poco tiempo antes de la llegada de Bucky el varón Helmut Zemo que había conquistado una serie de sucesos en aquel lugar causando un colapso masivo del recinto Bucky se toparía ahora con Sam Wilson que le había ahora otorgado el manto del Capitán América en lugar de Steve después de que a este se le habían despojado del suelo de super soldado por lo que había decidido buscar a Rogers para cuando los dos se encontraron COVID se había devuelto a Steve a su mejor momento es decir que de alguna manera este había recuperado su físico original el trío atravesaría Pleasant Hill y unirían fuerzas ahora con los Vengadores y una unidad de división de los Vengadores para poner a fin al reinado de terror del varón Zemo durante el asalto final COVID se había desilusionado por ver como el varón Zemo había estado tratando de como manipularla Bucky se prepararía para dispararle considerándole a este como una amenaza peligrosa pero ella con sus habilidades le arrojaría fuera de una ventana y fuera de la ciudad cuando la crisis llegaría a su fin COVID se le apareció ante Bucky angustiada y suplicando que le podía demostrar que podía hacer el bien Bucky accedería a tenerla bajo custodia a lo que COVID respondió que ella crearía otra encarnación de los Thunderbolts teniendo como sentido principal ser el guardián de COVID y convertirse en la última línea de defensa de la tierra contra las amenazas alienígenas continuando así su trabajo como el hombre del muro la historia la historia de amor continúa incluso con los Thunderbolts Bucky de vez en cuando iba a misiones en solitario y a pesar de tratar de intentar olvidar a Natasha ella a menudo estaba en su mente y todavía la estaba protegiendo desde las sombras una vez Bucky sería capturado por Riklus quien buscó vengarse de Natasha por matar a su maestra y abandonarla cuando Natasha llegó a escena logró liberar a Burns y los dos lucharon juntos para derrotarla al final reveló que Nick Fury quería hablar con ella Natasha Natasha acordó hacerle una visita a Nick Fury en la luna y los dos fueron acompañados por Lion quien sin saberlo había traído a un polizón con él y planeaba dejar a Bucky y Natasha varados en la luna cuando finalmente llegaron allí Lion intentó quitarle todo el conocimiento a Fury pero fue sobrecargado por la información que había obtenido por lo que murió mientras tanto el polizón se estaba preparando para despegar y escapar Natasha y Bucky que se estaban quedando sin oxígeno Natasha entonces transfirió todo su suministro de energía de oxígeno a Bucky para que pudiera evitar que la nave espacial se fuera y que para ella pudiera pagarle todo el tiempo que la había protegido todos estos últimos años una vez que Bucky tomó el control de la situación regresaría por Natasha lo más rápido posible y trató de revivirla después de darse casi por vencido Natasha dejó escapar un gruñido y los dos se besaron mientras se soltaban Bucky le preguntó si recordaba todo pero Natasha evitó hábilmente esa pregunta los Thunderbolts de Bucky y camino a Secret Empire después de varias aventuras con los Thunderbolts Bucky sería emboscado por un reformado equipo de los Masters of Evil recuerden que se encontrarán con la biografía del mismo equipo en el canal solamente deben buscar en el menú de videos del canal siendo una vez más migrados por el varón Simo un Bucky torturado fue llevado ante Kovic para que se diera obligada a cumplir las órdenes de Simo en cambio Kovic lo transportó ante ella luego de que Bucky aceptase que Bucky arreglase todo para salvarse a sí mismo sin embargo para evitar que Bucky fuese asesinado por Simo Bucky intentó convertirlo en un seguidor de Hydra dejándolo revivir su pasado durante la segunda guerra mundial primero evitó que lo atrapase en el avión no tripulado que lo llegó a terminar en el fondo del canal de la manchada al hacer que Henry Simo fuese atrapado en el avión no tripulado lo que llevó a la muerte de Hinrich a pesar de este suceso y aunque Bucky no sabía lo que había hecho en ese momento luego hizo que Hermos lo capturó si lo ataran a un avión de tripulado Simo planearía lanzar el avión con Bucky atado al avión y volando con venganza como la muerte de su padre de repente aparecería Steven Rogers y le diría Simo que desaprobaba esto Simo insistió en mantener comida a Bucky ya que esto era un riesgo y quería vengarle a su padre para salvar la vida de Bucky Steve intentó a Hydra Bucky se negó por lo que se obligó a que permitiera que Simo lanzase el avión no tripulado con Bucky atado a él el avión no tripulado finalmente aterrizaría en un campo a base de los aliados y mató a muchos soldados estacionados allí antes de que Bucky muriera Covid le salvaría y le dijo que no se suponía que esto debía suceder fue entonces cuando Bucky se enteró de la fascinación de Covid por Hydra y como ella se había convertido en secreto Steve Rogers en un agente de Hydra con la herramienta lanzada por Covid desafortunadamente hizo que sus poderes se descontrolaran y amenazaran no solo a los nuevos maestros del mar sino a los propios Thunderbolts sino a toda la realidad Pixar de los Masters of Evil lograría evitar esto atacando a Covid con rayos láser pero también sin querer la convirtió en fragmentos de cubo cósmico que luego se dispersaron por todo el ártico Bucky intentaría luchar contra Semo pero luego sería traicionado por su compañero de los Thunderbolts Moonstone después de que Bucky fuese capturado Semo y sus maestros del mar escaparían Semo por entonces de Bucky atándole a una réplica al avión no tripulado que mató a su padre y lanzándolo antes de que explotase antes de lanzar el dron Semo le mostró a Bucky un mensaje holográfico de que le había dejado Steve Rogers en el mensaje Rogers se disculpó por lo que estaba a punto de sucederle pero no tuvo una opción más que por temor que a Bucky se interferiera con su plan para conquistar a los Estados Unidos de las Américas en ese mensaje debajaba a Bucky emocionalmente devastado y proclamó que si este no era su amigo Steve Semo luego lanzaría el dron por lo que posteriormente explotaría la aeronave no tripulada sobre el océano aparentemente matando a Bucky en el proceso más tarde se reveló que en realidad se debió a la explosión y que Namor lo había salvado de ahogarse manteniéndolo como su consejero por algún tiempo Namor se presentó ante Bucky al contingente de superhéroes estadounidenses que habían reunido para luchar contra las maquinaciones de Hydra y ayudar a devolver al país a la normalidad cuando Sam Wilson le dio este proyecto alternativo el último fragmento del cubo cósmico que estaba siendo reensamblado el hombre hormiga encogió a Bucky a un nivel subatómico dentro del cubo cósmico para que pudiese alcanzar el paisaje mental de Koi para que pudiera traerla de regreso y al verdadero Steve Rogers para que pudiese traerla de regreso a la existencia para el final de la saga de Secret Empire la versión fascista de Steve Rogers fue posteriormente derrotada por el real al final de dicha serie Personalidad Desde su juventud Bucky deseaba en su corazón salvar las vidas de personas inocentes y defender su país aunque recuerda muchas cosas terribles que había hecho cuando se convirtió por primera vez en el Soldado del Invierno como asesino al cual había sido sometido al lavado cerebral no mostró pensamientos o sentimientos de arrepentimiento cuando cometió dichos crímenes recientemente la mente de Bucky fue restaurada y recuperó su humanidad Bucky comenzaría a arriesgar su vida para proteger a los débiles y lideró un equipo de Thunderbolts siempre usando la determinación y su carácter para apoyar al bien de la humanidad también tiene un ligero sentido del humor poderes y habilidades si bien en sus primeros años no había sido sometido al suelo del super soldado es un excelente combatiente élite cuerpo a cuerpo y un especialista en el uso de armas de fuego ha manipulado a la perfección el uso del escudo de su viejo amigo Steve al trabajar durante sus años como espía y asesino tiene habilidades especializadas en el sigilo rastreo y cualquier otra habilidad física correspondiente a su trabajo como espía como sus habilidades como francotirador entre otros así mismo durante sus años como miembro de la sala roja donde fue lavado su cerebro fue entrenado mejorando sus habilidades humanas tanto así que se le otorgó un brazo biónico que curiosamente era mejorado tecnológicamente cada vez que se requería en su funcionamiento así mismo cuando se incorporó a Shear cuando Nick Fury le permitió que tomase la fórmula infinita luego de una misión que casi pierde la vida esta fórmula le permitió otorgarle algunas habilidades superhumanas compensándolo con habilidades de superfuerza resistencia velocidad superagilidad superreflejo sanación regenerativa todo adquirido por la fórmula infinita equilibrio mejorado y así mismo tiene la capacidad para el envejecimiento lento a pesar que durante varios años se resistió a envejecer luego de estar sometido durante varios años a criogenia por los soviéticos cada vez que requerían mantenerlo bajo control así mismo el brazo biónico ya de por sí le otorgaba un 50% de más habilidades es una pieza increíble de tecnología que aparte de la fuerza también posee sensores de estabilización recarga táctica sensores en la palma de la mano y matriz sensorial para identificar diferentes lugares es decir como una computadora en el brazo emisión de descargas eléctricas crear pulsos electromagnéticos a escala local sistemas de defensa cibernética así como llevar una hoja retráctil para combate cuerpo a cuerpo tres días después dos mil años más tarde seis horas y media después algunos centímetros más tarde segundo y llega a nuestra sección la de la post créditos gracias Scarlett ahora nos corresponde comenzar con las versiones alternativas universo ultimate según se cuenta en el ultimate origen volumen 1 número 1 la versión de Bucky es un fotógrafo antiguo cabo está casado con Gail Bers y al menos una hija llamada Sharon Bers y otros hijos sin mencionar así como es abuelo de dos nietos innombrados apenas se le recuerda como miembro de los ejércitos de los Estados Unidos al menos en esta realidad Bucky Bers era el mejor amigo de Steve Rogers y evitaba que este fuese aparizado en su adolescencia cuando ambos volvían al del centro juvenil de Santa María por ejemplo ambos participaron ambos en la segunda guerra mundial Bucky como fotógrafo y cabo y Steve como el capitán en América después de que el gobierno mejorase su físico en el proyecto Renacimiento dicha realidad Bucky nunca fue compañero de aventuras como la realidad principal al final de la guerra Bucky sería como su mejor amigo perdía aparentemente la vida de unitud inutilizando una superhermana así como sucedió en UTIBATE volumen 1 número 1 de vuelta a América la pena acabó uniendo a Bucky y a Gail a la antigua prometida de Steve en estar en este universo o sea la tierra 1610 por lo que acabaron casándose y formando una familia durante años continuaría su éxito como carrera de fotógrafo hasta que se jubiló 18 años después de este suceso se encontró con que el capitán había vuelto toda la vida de entre los muertos luego de estar congelado en el hielo en el ártico lógicamente aunque se reencontraron en términos amistosos la situación no fue fácil para ambos como se vio en UTIBATE volumen 1 número 3 no obstante recuperaron su amistad viéndose ocasionalmente como el funeral de los muertos por el ataque de Hulk tal como se vio en UTIBATE volumen 1 número 7 continuaría viéndose regularmente con Steve y John Payne la avispa regularmente sería durante una de estas citas dobles cuando saldría a la luz la verdadera identidad de Hulk tal como se vio en UTIBATE volumen 2 número 1 como cuando la relación de Steve y John se rompiese por la diferencia de época entre ambos o sea entre edades Bucky escuchó las penas de su amigo lamentablemente también tuvo que presenciar como SHIELD le detenía violentamente en un momento en el que creía que era un traidor tal como se vio en UTIBATE volumen 1 número 8 sigue Scarlett TIERRA 70-10-5 en esta realidad alterna James Buchanan Burns era un joven soldado norteamericano desplegado durante la batalla de Guadalcanal durante el combate Burns se quedó atrapado debajo de un chip y hubiera sido arrollado por un tanque enemigo de no ser por la oportuna intervención de Iron Man que detuvo el vehículo atacante y salvó su vida Burns resultó herido en ambas piernas por lo que tuvo que ser evacuado si bien el pronóstico fue que volvería a poder andar sin ayuda de muletas por su intervención en la guerra Burns recibió dos condecoraciones corazón púrpura tal como se vio en el cómic Bullet Points volumen 1 número 1 años después cuando Burns había ascendido ya al rango de coronel fue seleccionado por Reed Richards para ser el siguiente hombre en llevar el traje de Iron Man tal como se vio en el cómic Bullet Points volumen 1 número 4 sin embargo la aparición de Galactus hizo que Tony Stark el ingeniero que debía encargarse de perfeccionar el traje decidiera ponérselo él mismo tal como se vio en el cómic Bullet Points volumen 1 número 5 tierra 9591 la miniserie Ruins volumen 1 número 2 nos presentó a un Bucky Burns de la realidad conocida como tierra 9591 allí el personaje de Bucky apenas llega a un punto en el que se desconoce cuál es su verdadero nombre entre lo poco que se sabe es que Burns pertenecía a un grupo de milicianos que operaba en Oklahoma y de los que también formaba parte Jack Monroe y Creed en cierto momento la policía actuó contra los milicianos a que se acusaban de comportamiento amenazador y prácticas caníbales se ignora si Burns participaba de estas prácticas en el momento de su encarcelamiento Bucky se resistió activamente a ser detenido insultó a sus captores repitiendo obscenidades de carácter sexual que solo terminaron cuando fue sedado no ha vuelto a tenerse noticias de Burns después de su encarcelamiento muchísimas gracias Scarlett por tu colaboración y bueno pues como decía anteriormente queda agradecerle a nuestra invitada colaboradora de este video especial cabe citar que la siguiente biografía que trajaré será la de Sam Wilson mejor conocido como Falcon o Capitán América para otro de sus alias así que espérenla que muy pronto llegará en este especial basado en los personajes de la serie de Falcon de Winter Soldier y bueno cabe despedirme yo soy Blahawk pueden seguirme en mis redes sociales me pueden seguir en Twitter como ArchivosDSU y como By ArchivosBlog y en mis dos estas son de mis cuentas de Twitter así como mis cuatro canales ArchivosDC Universe ArchivosMarvel616 para el cual publico este video ArchivosDigitalComicUnion Videoblog By Blahawk como mi canal Videoblog de YouTube así como me pueden seguir en mis directos en Twitch como ArchivosDC Universe en Instagram me pueden seguir como ArchivosDigitalComicUniverse y en las tres páginas de Facebook de los canales ArchivosDC Universe ArchivosMarvel616 y ArchivosDigitalComicUniverse en TikTok como ArchivosDSU By Blahawk y simplemente les digo sigan siendo felices Blahawk les dice y nos vemos en otro video del multiverso transmisión fuera Bien ya cumplí mi misión aquí ¿De qué misión está hablando? ¿Usted no hizo nada? Ah no Están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia ArchivosDigitalComicUniverse ¿Qué cuáles comprenden? Pues simple y llanamente comprenden nuestro canal principal ArchivosDCUniverse todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics ArchivosMarvel616 todo el contenido del universo Marvel en los cómics y en las películas del UCM y nuestro canal nuevo más nuevo Memorial Alpha Star Trek la academia de Star Trek todo el contenido relacionado al universo de la serie de televisión películas de viaje a las estrellas y ArchivosDigitalComicUniverse Videoblog by Blahawk nuestro canal Videoblog así mismo les recuerdo las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales ¿Te gustó nuestro contenido? ¿Y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? Entonces recuerda te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales y nos puedes estar siguiendo en Facebook Instagram Twitter Patreon Discord y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos y recuerda darle like a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube y recuerda yo soy Blahawk siga siendo felices transmisión fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!